En el contexto actual de aislamiento social debido a la pandemia generada por el COVID-19, las condiciones de las familias en lo económico y de carencia de medios tecnológicos y de conectividad para acceder al proceso educativo, tanto en la zona rural, que es más notable, como en la zona urbana, hizo que la Red Orientando del Municipio de Arauca dirigiera su atención a buscar una estrategia idónea para ser más efectivos que hacer pedagógico y orientador y llegar al mayor número posible de familias. Es así que, subdivididos en equipos de trabajo, se elaboraron los guiones y de manera individual y con los medios propios en sus casas, se grabaron y editaron los audios hasta lograr la consolidación de la radionovela en secretos de familia y luego de podcasts y webinars que permitieron profundizar en el tema de cada capítulo. De esta manera, se programaron las emisiones para los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde por la emisora de Facebook de Meridiano 70, iniciando el día 18 de agosto de 2020 y la sola radionovela por las emisoras de la Marina Estéreo y la Radiopolicía Nacional durante la semana, logrando llegar a los más de 6.000 estudiantes con que cuenta el Departamento de Arauca, a las familias colombianas y del mundo entero, gracias al uso de Facebook de la emisora Meridiano 70 y de los personales de cada orientador y orientadora de la red. Esta estrategia ha sido muy gratificante, pues ha permitido una mayor cobertura de audiencia y de transmisión del mensaje al incursionar metodologías y estrategias dinámicas y novedosas para llegar con propuestas creativas a la comunidad educativa y la satisfacción en el logro de la articulación con la institucionalidad local y regional y de organizaciones internacionales que hacen presencia en este territorio.